Sábado, 17 de diciembre, en la Salaña y Marshall va a arrancar la nueva edición de la Semana del Cine Francés, que es una muestra itinerante que recorre 27 ciudades del país y bueno, a nosotros nos toca siempre en diciembre poder cerrar esta muestra. Sí, ¿cuántas películas son y cuáles son algunos de los títulos que se van a estar presentando? Bueno, son seis películas, largometrajes, así de cine actual, películas recientes, 2014-2015, para mostrar la diversidad del cine francés. Son todos para mayores de 15 años, la idea es poder, a través de este ciclo, mostrar un poco la diversidad y la variedad del cine actual de Francia. Y en cuanto a lo que tiene que ver a la entrada, ¿cómo se va a estar trabajando? La idea es que sea muy accesible, así que bueno, le pedimos un bono de contribución de 30 pesos a la persona que está interesada en venir a ver el ciclo. Entonces esto va a ser el sábado. Este sábado arranca y va a ser todos los días, desde el sábado hasta el jueves, todos los días a las 21.30, una película por día. ¡Gracias!